Muy bien, hoy es 19 de agosto, nos encontramos en el sector de las Huacas, nos encontramos con el señor Urbano Córdoba, quien nos va a contar cómo era el terreno que se piensa reforestar, que es el que se ve ahí al fondo, cómo es el terreno que se piensa reforestar, cómo ha sido, perdón, hace 10 años, y que nos cuente un poquito cómo es que consiguen la leña y cómo han conseguido la leña durante el tiempo que él ha vivido. Dígame, el terreno donde ahora queremos reforestar, ¿cómo ha sido este terreno con el tiempo? ¿Siempre ha sido así o aquí ha habido bosques? Siempre era así, pero a largo tiempo, cuando era tiempo de verano, de aquí para arriba lo fumaban todos los años. ¿Y cuándo ocurría eso? Ya de ese tiempo, de agosto hasta octubre. ¿Pero y eso cuándo pasaba, hace muchos años atrás? Años atrás, sí. ¿Más o menos cuánto tiempo? Ahora sí, ya desde los primeros años cuando yo me acuerdo, hasta que he tenido ya, yo, hasta el 80, porque... ¿Hasta el año 80 más o menos? Sí, 80. ¿Siempre quemaban? Siempre quemaban. ¿Ya? Porque ya ahorita ya poco lo queman porque nosotros ya hemos puesto ya prevención y ya nos dejamos quemar. Ah, muy bien, muy bien. Y, pero y en... ok. Y cuénteme, ¿la leña cómo es que usted... de dónde conseguía la leña para cocinar desde que usted recuerda? Usted me dice que tiene, ¿cuántos años? Perdón, 56 años. Desde que recuerda, ¿cómo es que han conseguido la leña? Cuando he estado de 8 años, había todavía reservas de montaña y de las talas, de las chacras y se pago leña. Y ya después, cuando se pago en la montaña, se pago en la reserva de las barreras de la quebrada, porque ahí no más quedaba palo de la quebrada, porque ya no había. ¿Y en la actualidad? En la actualidad, ya ahorita ya estamos sepando la leña del bosque de los zapos. El bosque de las huacas, ¿verdad? Sí, el bosque de las huacas. Muy bien, entonces aquí podemos apreciar el área que se va a reforestar en las huacas. Sí, este, ¿qué tipo de, cómo se le llama esto? Este tipo, este tipo pajonal, no sé cómo le llaman. Se llama el psiqui. El psiqui. El otro se llama pájare, bueno, huicho o huicho. Entonces esos son los tipos de cobertura que podemos apreciar aquí, ¿verdad? Sí, ahí está. También ahí hay otro, que está entre medio y también se llama hierba, hierba amarillosa. ¿Los pequeñitos que están ahí? Sí. Sí, aquí. Ah, ya, ok, esto de acá. Bueno. Muchas gracias, señor Urbano, eso es todo. ¿Y para qué es bueno y daño? Para la persona que no tiene muchas calorías. Ah, sí, ah. Muy bueno. Ok, eso es todo. Ahora, chicos. Adiós. Adiós.